Bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el pastor Víctor Hernández de la Iglesia Provisión para mi Vida en Metepec, México. ¿En algún momento has visto el valor de las personas y de los compañeros, gente que expone su vida por los demás? Seguramente son personajes muy valiosos, personajes muy importantes para ti. Quiero yo platicarte que en la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versículos del 24 en adelante, el apóstol Pablo habla de una persona así, y es precisamente Epafrodito, aquel que se piensa que llevó la carta estando el apóstol Pablo en la prisión. Permíteme leerte lo que dice el pasaje, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice así, Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recibanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podrían prestarme. En este capítulo, en este pasaje, el apóstol Pablo lo que explica es que envía a su amigo y colaborador de milicia, Epafrodito, alguien que conocía muy bien a los filipenses. Ellos habían enviado a través de este mismo joven una ofrenda monetaria para él, porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y el apóstol Pablo, a pesar de quererlo tener cerca, también, como había enfermado Epafrodito, se habían preocupado los filipenses por él y lo envía de regreso. Lo que yo quiero platicarte en esta breve devocional, en este breve devocional, es que hay personas profundamente valiosas para el ministerio y no solamente para el ministerio y la obra del Señor, sino también para unos con otros. En este pasaje nosotros vemos como alguien que tal vez no escribió una carta, alguien que tal vez no aparece en muchos pasajes bíblicos como un héroe, puede ser una persona de gran confort para los demás, una persona amada y valorada, que realmente es importante. En el versículo que nosotros podemos ver, el versículo 29, yo creo que es el pasaje o el versículo que me gustaría que pusieras especial atención en él, porque el apóstol Pablo dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él. Yo quiero invitarte en este momento que si tú conoces a alguien que tenga estas características, una persona que sea fiel, una persona que sea amorosa o una persona que sea valiosa para ti, el apóstol Pablo aquí exhorta a que los filipenses lo honren y lo reciban con alegría. Es decir, que en este momento tú evalúes si hay alguien cercano a ti y puedas recibirlo con alegría, que puedas honrarlo, que puedas decirle el día de hoy, oye, mandarle un mensaje tal vez por cualquiera de los medios y de las redes sociales, decirle, sabes que valoro mucho tu amistad, eres importante para mí y doy gracias a Dios por tu vida. Pero no solo eso, también es importante, joven que me escuchas, decirte que es muy, muy valioso esta clase de personas y tal vez a ti te gustaría ser uno de ellos. Muchos a veces cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, pues queremos ser como el apóstol Pedro o como el apóstol Juan o como el mismo apóstol Pablo, son nuestros héroes de la fe tal vez, personas a quienes imitar. Pero pensar en alguien, en un joven como Epafrodito, en una persona tan valiosa para el ministerio y para los que están a su alrededor, valdría la pena que tú consideraras también el ejemplo de este hombre. Una persona que está cerca, apoyando, que es valorado, que aún, dice el mismo texto, que arriesga su vida para suplir el servicio que los demás no pueden prestarle. Es decir, que hacen cosas que los demás no pueden. Cuán importante y cuán valioso es conocer personas así. Yo te invito a que tú, orando al Señor, reflexiones en que podrías no solo agradecer y reconocer a las personas que así son como Él, sino tú también puedes ser para los que están a tu alrededor, alguien como este valioso hermano en Cristo llamado Epafrodito. Con esto termino este breve devocional, pero quiero recordarte que este devocional, en una manera, puedes suplir el tiempo que tú puedes pasar con el Señor. Yo te invito a que estudies el pasaje y toda la carta. Es una carta preciosa que el apóstol Pablo escribió desde la prisión, aún mostrando muchísimo gozo. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.